¿Qué tal? Saludo cordial, pues aquí en Bogotá se vieron ríos de personas en esta marcha por la paz, convocada por toda la bancada alternativa del Congreso de la República. Fueron invitados desde grupos indígenas hasta centrales obreras, víctimas y también estudiantes. Aquí está el informe. Somos el sol que renace ante la impunidad. Y hoy la paz ha sido agredida por el propio gobierno al querer destruir lo poco que se ha avanzado en términos de acuerdos. Y en esa medida la sociedad tiene que salir a defender su bien supremo, la paz. La petición puntual de la marcha es que el Congreso de la República no tramite las objeciones enviadas sobre el presidente Iván Duque a los artículos de la JEP. Con las objeciones de Iván Duque se está desafiando la institucionalidad en Colombia. El organismo de cierre de las leyes en Colombia y de las leyes estatutarias es la Corte Constitucional. Algunas de las víctimas que participaron de esta movilización aseguraron que si la JEP desaparece nunca serían reparadas. En ese momento las víctimas no nos tuvieron en cuenta. Y hoy que hay un proceso de paz donde todas las víctimas queremos la verdad, el gobierno colombiano le tiene miedo a ella y objeta a la JEP. Por eso exigimos que retire sus objeciones. Los congresistas alternativos también le piden a los países garantes del proceso de paz que estén muy pendientes a las decisiones que se tomen con la Justicia Especial para la Paz aquí en el país. Pues dicen que las objeciones que dio el presidente Iván Duque son anticonstitucionales. Desde Bogotá, Carlos Poveda.